Saludos para Alexander Mancilla, dice Akinaru Tatsumi en TikTok, quiere que lo sigan en TikTok Quiere que lo reporten en TikTok a Akinaru con K Tatsumi, repórtenlo en TikTok Así que con eso, ustedes ya se pueden guiar Ok muchachos, rápidamente No da tiempo ni de presentar porque ahí los Aisha por parte del Tuzcar de Genes Lo van a estar matando a Klaas y a Dios Por parte de Yadomi, termina matando Uy no, lo van a matar a Satánico, 666 También al parecer va a morir Golpecito, adiós Ahora si, luego de la acción previa Al minuto de partida, vamos a ver Las medallas Vamos a ver aquí al muchacho Que medalla será Divino 3 666 Ancient 1 El Keeper, no tiene Porque es cuenta nueva, encima me sale Miko Arconte 1 Y el Terrorblade, Nico Style No tiene medallas, tiene 47 Wings Así que supongo que es cuenta Smurf nueva 47 Wings No más tiene Quieres ver los resultados en vivo O ganar con información exclusiva Tenemos noticias y comunidad CyberScore Que funciona de verdad Un enlace en la descripción Closed Qualifiers Y en esta segunda clasificatoria Solamente uno puede pasar Cuando termina El día de mañana Así que podría ocurrir En la parte de todos Lo mataron al ProSor Ya avisé A guerra avisada No mata gente Vamos a ver por ahora amigos En la parte de abajo Cuidado con Tiger Eh, eh, eh Lo mataron al ProSor Quieren ver como lo mataron al ProSor Vamos a retroceder Ah, el ProSor no tiene Ah, no se subió Ah, no tiene escape Y mira Lo mató Nico Nico Ni Lo mató Uy, el Arconte El ProSor debe estar a Sawa Listo amigos Nico Nico Ni lo mató Cuidado, ah Responden Responden Nico Nico Ni Quieren matar al ProSor En la parte de medio Cuidado por ahora Clas Creo que se puede estar muriendo Clas Un golpe más de Mid Del pantalones Y adiós Keep it off the line Se muere en la parte de Mid O como le digo yo De cariño a este héroe El Quispe de la Luz Así que listo por ahora Quispe de la Luz Muere en la parte de medio La parte de abajo Muere la Bambi De Giuseppe Lupin Creo que esto le puede costar La vida a 666 Todo por una Healing Lotus Eh Todo por una Healing Lotus ¿Valió la pena? Yo creo que no En la parte de top Van a matar al Cerrone Cuidado el ProSor Quiere su venganza Contra esta Esta Snapfire Ahí está Espíritus de Fuego Se quema Se quema Queda Choco Y adiós Tomo Kill Para el ProSor Guía avanzada de Fenix 7 a 1 marcador Eh Lo que si me estoy fijando Queridos amigos Es en la dificultad Que está teniendo Justamente El Terrorblade Plus Hit 4 Denies Ya gastó la metamorfosis Y creo que le va a costar caro Porque se va a morir Ya que el ProSor Tiene la urna Muere Nico Style Nico Ahora Ay señores No le está yendo bien Aquí a los muchachos Y se escucha de fondo Oye No Uy Si lo matara El ProSor Lo tipiaba Pero no 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 Abajo lo van a matar A 666 De nuevo Sí 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 Lo van a matar Lo agarran o no Cerca de la muerte Se muere Ah Pero gastó Pero por qué gastaste tu mango ¿Para qué gastas? Si ya está muerto Y que hay cooldown Peggy 18 Encontré el audio perfecto Todo lo que tengo que hacer aquí hermano Para que ustedes puedan pasarla bien y tranquilo De manera tranquila Sana Sin problemas amigos Ok Listo por ahora Epa Nico Style De nuevo Gene Snowball Creo que se muere Nico Style Se va a morir Se muere Nico Style Dominating para Smash Hay Snowball Lo estoy esperando hasta el último Creo que hay Snowball aquí Ok Se va a morir Lupin Adiós Lupin se muere Gene No se va a morir Ah la torre Oh buena Smoke para salvarse de esa roca Por parte de la torre Triple kill para el ProSor Amigos esto es muy doloroso la verdad No sé Está muy doloroso amigos Gente y repito Para que no digan Ay Choco está molestando Esas cosas Está que pone Nick No es El equipo se llama los fracasados Porque así se han registrado Pueden verificarlo en Faceit Entrar ahí a los brackets Y ver que se llaman los fracasados Yo no estoy inventando nombres Así que vamos a darle papi Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Ok ya está Salió Cayó en la jugada Cae el Tibudón A Sedeto Plum Keeper medio Pele Quien es jugar Keeper medio Hermano Solamente tiene Null Talisman Y la bota va a salir Minuto 11 El ProSor No Tiene Supernova Ya se murió Nico Style Se murió Se murió Tiene Spirit Vessel Mano esto ya Muy doloroso Para los muchachos Suéltame Peggy 18 Ahí Peggy 18 Peggy Listo por ahora Adrián En la parte de abajo Epa Pierce No Parada La muerta No puede hacer nada Nico Nico En la parte de todo Hermano Que ha uso En la parte de medio Ya mano Ya 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 No No se puede hacer nada Choco en inglés No entiendo español Dice Allá No No dice I know the millions Dice Mari Peggy 18 Y ahí está En inglés Ahora si hablo Peggy 18 Peggy 18 Hoy mire este valor neto Hoy el support Tiene más valor neto Que todos Smash tiene el valor neto De tres héroes Prácticamente Loco Smash tiene el valor neto De tres héroes Ponle así De esa manera No Eso es mucho No Ya No Están jugando por show Está bien Se están divirtiendo Los chicos Van a recordar Que bueno Los han dejado Cocos en unas clasificatorias Y descojeadas No hay Pues Uy No No creo No creo No Nico Nico Ni te vas a morir Porque acá Smash tiene la supernova También Aunque Smash Prozor Prozor Allá Se va Se va No es necesario Dice No deseo Gracias No me apetece Matar ahorita Mamita Mamita Jugando Mi dotita Ya sabe gente Mamita Mamita Jugando Mi dotita Pueden Adquirir el audio Junto al Pi 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 Blinding Life Se va a morir No Pierce Bill 666 Lo van a estar matando Ahora Class Yo creo que le deberían lanzar GG Pero siento que es cuestión de tiempo nada más para que se lleven las torres No van a lanzar GG Yo siento que van a simplemente seguir jugando y hacer orencia Hoy Yara ¿Qué van a hacer abajo? Hoy No Hoy Mars no es level 6 No Oh hermano Minuto 10 ¿Cómo no eres? No eres level 6 Hoy No seas malo Ya mucho Ya Paren Paren Por favor No lo mates al mar Para por favor Esto es mucho Para Oh hermano Oh ya Paren Mano Ya mucho Ya mucho Me gente Lo van a matar a Giuseppe Mano Abriendo puertas Pucha Te van a abrir el ojo acá ya Se murió la Bambia Rico Cho gente Me cuesta que se diviertan tranquilos con las qualis Al menos En partidas así Oficiales ya no se puede hacer esto Así que Mientras puedan Aprovechen De gente Oh y sube al 6 Papi Sube al 6 Al menos Yo sería feliz si sube al 6 El Terror Leide 100 ha subido al 6 Va a sacar Martillo Meteoro Es la mejor decisión que puede hacer Smash Sacar al Martillo Meteoro Si el resto saca Martillo Meteoro Sería la mejor decisión hermano Se va a morir Prozor ¡Oy! ¡Oy! ¡Prosor! ¡Uy! Lo salvaron Mira Mar Es su cara Hoy todavía no sube al 5 Digo al 6 3, 2, 2 Número mágico El sueño El sueño ¡Ja, ja, ja! Peggy 18 Peggy 18 Da ¡Uh! El sueño Da sueño Dirá ¡Ay, ay! Ya veo los títulos Ya veo los títulos Mira el marcador Prozor ¡Ja, ja, ja! Todo por el 3, 2, 2 Dice Ahora no mueran Por eso no tenían que tipear al inicio Irrespetuoso mi equipo Dice Nico ¡Ja, ja, ja! Esos coches Son maritazos Ellos ya lo mataron Puta ¡Grabaco, lo loco! ¡Chau! ¡Oy! ¡Me votó el Dota! No, hermano Ya era demasiado Me iban a banear Ya iba a ser Me ha votado el Dota Ya es mucho Ya Ya es mucho, hermano Ya me ha votado Ya no Me ha votado el Dota Peggy 18